Poco lo veo, pero le quiero decir lo mucho que yo lo quiero, como me voy a olvidar de sus valiosos consejos, la última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos, él me enseñó a caminar por el camino correcto, como quisiera volar y poder darle un abrazo, y esta es otra para mi papá, porque yo admiro a ese viejo, nunca lo he visto llorar, tiene corazón de acero, mucho le tocó sufrir, yo sé que llora en silencio, no me voy a olvidar, de sus valiosos consejos, la última vez que lo vi, sus pasos eran más lentos, él me enseñó a caminar por el camino correcto, como quisiera volar, mi poder darle un abrazo, y esta es otra para mi papá, porque yo admiro a ese viejo, gracias.